Risa 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 Elefante 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 Vegetal 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 Agradable 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 Perrito 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Cabra 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 hija 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 encontrar 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 solo 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 risa risa elefante vegetal vegetal agradable agradable perrito perrito dedos del pie dedos del pie cabra cabra hija 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 encontrar encontrar sea solo solo ρα detener 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 Amarillo 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 Escucha 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Nublado 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 Agrio 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 Ver 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 Púrpura 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 Tenis Entre 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 Detener 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 Amarillo 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 Otra Otra vez Nublado 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 Medido Odla TENIS ENTRE ENTRE UTILIZAR 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 ABIERTO 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 DULCE 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 CHAQUETA 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 DESAYUNO 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 AMOR 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 SOMBRERO 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 LLOR 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 ENSEÑAR 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 UTILIZAR 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 ABIERTO 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 DULCE 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 DESAYUNO 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 AMOR 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 SOMBRERO 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 LLOR 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 ENSEÑAR LLOR LLOR ENSEÑAR INSEÑAR LLOR LLOR Comienzo. Comienzo. Tener. 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 Hambriento. 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 Preocupación. 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 Clima Silla Botas 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 Llenar 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 Pato 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 Enojado 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 Comienzo Comienzo Tener 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 Hambriento 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 Preocupación Preocupación Clima Clima Silla Silla Llenar Botas 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 Llenar 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 Pato 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 Enojado, enojado. Madre, 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 madre. Hormiga, hormiga. Hormiga, hormiga. Comprobar, comprobar. Comprobar, comprobar. Amargo. Amargo, amargo. Amargo. Picar, picar. Picar, picar. Tigre. 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 Alto. 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 Diente. 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 Pierna. 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 Punto. 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 Madre. Madre. Hormiga. Hormiga. Comprobar. Comprobar. Amar. Amargo. Amargo. Picar. Picar. Tigre. Tigre. Alto. Alto. Diente. Diente. Pierna. Pierna. Punto. Punto. Pintar. 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 Completo. 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 Correcto. 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 Rodilla. 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 Lápiz. 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 Puerta. 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 Dibujar. 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 Ben. 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 Dar. 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 Azul. 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 Pintar. Pintar. Completo. 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 Correcto. Correcto. Rodilla. 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 Lápiz. Lápiz. Puerta. Puerta. Dibujar. Tintar. Dibujar. 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 Ben. Dar. 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 Azul Azul Huevo 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 Comprar 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 Gritar 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 Hermoso 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Gato 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 Débiles 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 Profesor 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 Salón Salón de Clases Salón de Clases Limpiar 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 Antes de gato, gato, débiles, débiles, profesor, profesor. Salón de clases. Limpiar. Cambiar. 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 Permanecer. 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 Pimienta. 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 Escritorio. Escritorio. Escritorio Escritorio Cara 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 Lavar 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 Estudiante 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 Lento 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 Otoño 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 Bastante 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 Cambiar 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 Permanecer 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 Pimienta 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 Escritorio 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 Lavar 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 Estudiante 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 Bastante 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 Agua 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 bajo sentar sentar poner captura 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 vaca 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 escribir 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 Leer 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 Grande Grande Agua Agua Verde Verde Bajo Bajo Sentar Sentar Poner Poner Captura Captura Vaca 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 Escribir Escribir Leer 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 Saltar 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 Rico 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 Negro 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 Vivir 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 Pecho 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 Costoso 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 Cuchillo 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 Sonreír 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Difícil 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 Saltar Saltar Rico Rico Negro Negro Vivir Vivir Pecho Pecho Costoso 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 Cuchillo 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 Carne de vaca Carne de vaca Difícil Difícil Terminar 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 sueño 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 amigo 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 azúcar 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 Tratar León 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 Falda 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 Cambio 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 Juntos 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 Fácil 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 Terminar Terminar Sueño 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 Amigo 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 Azúcar 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 Tratar 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 Falda 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 Mug Juntos 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 Fácil Fácil Hacer 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 Querer 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 Tío 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 Correr 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 Giro 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 Esperanza 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 Cuaderno 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 voleibol hombro 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 ahora 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 hacer hacer querer querer tío correr correr giro giro esperanza 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 cuaderno cuaderno voleibol 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 hombro 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 ahora ahora brazo 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 cerdo cerdo libro 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 sabre 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 saber almuerzo 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 tomar 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 decir 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 sopló 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 detrás ropa 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 cerdo cerdo libro libro saber 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 almuerzo 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 tomar 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 decir 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 sopló 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 detrás 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 ropa 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 conducir 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 pulgar 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 Piso 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 Reloj 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 Bombero 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 ¿Dónde? 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 Enviar 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 Odio 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 Seguro 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 Conducir 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 Pulgar 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 Piso 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 Reloj 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 Bomber 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 Piso Beren Bomber odio seguro a siempre siempre gorra 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 redondo 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 ir freír pasar 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 cuándo 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 por pie 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 el el pie r r r r r r Responder. Responder. Siempre. Siempre. Gorra. Gorra. Redondo. Redondo. Ir. Ir. Freír. Freír. Pasar. Pasar. Cuando. Cuando. Por. 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 Pie. Pie. Responder. Responder. Marrón. 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 Serpiente. 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 Serpiente Pantalones 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 Leche 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 Mano 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 Cena 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 Cocina 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 Después Pez 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 Dormir 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 Marrón 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 Serpiente 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 Pantalones 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 Leche 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 Mano 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 Cena 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 Cocina 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 Hora Después 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 Pez 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 ác Precis Dos BODMİNTÄN Badminton Cocinar 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 Nadar 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 Ventoso 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 Perro 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 Afuera Afuera Sucio 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 Bueno 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 Necesitar 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 Guay. Badminton. Badminton. Cocinar. Cocinar. Nadar. Nadar. Ventoso. Ventoso. Perro. Perro. Afuera. Afuera. Sucio. 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 Bueno. Bueno. Necesitar. Necesitar. Guay. Guay. Muy. 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 Vender. 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 Regla. 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 Alegre. alegre 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 caliente 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 halar 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 hatras 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 sediento 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 cerrar 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 caramelo 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 muy muy y vender 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 regla 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 alegre alegre caliente 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 Sediento. Cerrar. Cerrar. Caramelo. Caramelo. Cuerpo. 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 Fuerte. 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 Sensación. 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 Largo. 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 Toque. 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 Volar. 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 Oso. 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 Frío. 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 Abuela. 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 Mira. 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 Cuerpo. Cuerpo. Fuerte. 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 Largo Largo Toque Toque Volar Volar Oso Oso Frío Frío Abuela Abuela Mira Mira Ratón 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 Estómago 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 Reunirse 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Flor 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 temprano 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 día 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 codo 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 recoger 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ratón ratón estómago 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 reunirse reunirse pedir prestado pedir prestado flor 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 temprano temprano tía 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 codo 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 recoger 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 perder me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta cedediction cededonce cededor Perder Canta 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 Excusa Jumpan 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 Pedir Pedir Genial Estudiar 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 Plato 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 Jugar 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 Tenedor 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 Perder Perder Canta 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 Excusa 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 Jumpan 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 Pedir Pedir Jumpan Pedir Canta 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 Comer 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 anillo 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 fútbol 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 antiguo 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 espere 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 matar 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 sosten 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 Pegamento Empujar Empujar Barato Comer Anillo Fútbol Antiguo Espere Espere Matar Matar Sostener Sostener Pegamento Pegamento Empujar Empujar Barato Barato Mantener 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 Abuelo 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 Entender 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 Cepillo 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 espectáculo solo 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 paga 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 pollo 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 abuelo entender entender cepillo cepillo gris gris espectáculo espectáculo solo solo paga 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 pollo pollo trabajo 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 nariz 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 bicicleta 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 caballo 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 Nunca. Vestir. 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 Oreja. 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 Hen. 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 Disfrutar. 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 Correo. 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 Nariz. Nariz. Bicicleta. Bicicleta. Ojo. Ojo. Caballo. 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 Nunca. Nunca. Vestir. Vestir. Oreja. 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 En. Disfrutar. Disfrutar. Correo. 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 Beber. 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 Bonita. 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 Cerdo. 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 Enfermos. 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 Invitación. 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 Ambos. 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 Abaños. Aprender. 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 Abajo. 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 Abajo, feliz, 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 mojado. Mojado, 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 beber, beber, bonita, bonita, cerdo, cerdo, enfermos, enfermos, invitación, invitación, ambos, ambos, aprender, aprender, abajo, abajo, feliz, 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 mojado, mojado, sobrina, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, Tijeras 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 Conejo 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 Joven 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 Visitar 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 Morir 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 Hijo 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 Seco 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 Malo 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 Sobrina Sobrina Lo siento Lo siento Lo siento Tijeras 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 Conejo Conejo Joven 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 J차� town bathing Visitar. Morir. Morir. Hijo. Hijo. Seco. Seco. Malo. Malo. Comida. 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 Ayuda. 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 Familia. 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 Cuello. 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 Sobrino. 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 Llevar. 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 Arroz. 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 Boca. 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 Calentar. 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 Lección. 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 Comida. Comida. Ayuda. 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 Familia. Familia. Cuello. Cuello. Sobrino. Sobrino. Llevar. Llevar. Arroz. 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 Boca. Boca. Calentar. 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 Lección. Lección. Alrededor. 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 Ausente. 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 Béisbol. 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 Danza. 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 Patata. 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 Borrador. 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 Dedo. 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 Movimiento. 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 Zorro. 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 Llamada. 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 Alrededor. 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 Ausente. Ausente. Béisbol. Béisbol. Danza. Danza. Patata. Patata. Borrador. Borrador. Dedo. 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 Movimiento. Movimiento. Zorro. 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 Llamada. Llamada. Descanso. 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 Delgado. 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 Seguir. 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 Seguir Mermelada 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 Tiza 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 Pensar 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 A través de A través de A través de A través de Sándwich 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 Triste 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 Corbata 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 Delgado 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 Seguir 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 Mermelada Mermelada Tiza Tiza Seguir Tiza Tiza Pensar Tiza Pensar Tiza Sandwich Triste Corbata Corbata Contar 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 Padre 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 Bolso 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Presente 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 Alabanza 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 Hablar Hablar. 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 Grueso. 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 Pequeña. 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 Conjunto. 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 Conjunto Contar Contar Padre Padre Bolso Bolso Hacia atrás Hacia atrás Presente Presente Alabanza Alabanza Hablar Hablar Grueso Grueso Pequeña Pequeña Conjunto Conjunto Gracias 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 Llegar 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 salado estar estar rana 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 camisa 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 obtener 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 cortar 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 empezar 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 enfermera 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 gracias gracias llegar llegar salado 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 estar estar rana 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 camisa 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 empezar 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 enfermera enfermera corto 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 rana rápido 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 rana Enfermo. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Crecer. 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 Caminar. 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 Pobre. 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 Feo. 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 Rojo. 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 Hervir. 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 Corto. Corto. Rápido. Rápido. Enfermo. Enfermo. Tal vez. Tal vez. Crecer. 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 Caminar. Caminar. Pobre. Pobre. Peo. Peo. Feo. Peo. Peo. rojo hervir hervir